La primera vez que escuché hablar de la fábrica de maniquís embrujada de Chetumal fue en el año 2016. Con el paso del tiempo, ocasionalmente me enteraba de datos aislados sin ningún tipo de evidencia en donde se decía que este lugar fue una antigua fábrica en donde ocurrían fenómenos paranormales. Los maniquís se movían, cambiaban de lugar e incluso llegué a escuchar que el dueño del sitio hacía magia negra con ellos. En todo este tiempo, de lo único que estaba seguro es que este lugar sí había existido. Incluso en Google Maps estaba marcado el sitio con ese nombre, Antigua Fábrica de Maniquís. Mientras que en YouTube y en otras redes sociales había varios videos de exploradores urbanos e incluso programas de televisión que habían ido a explorar o investigar ese sitio. Y todos, absolutamente todos, le llamaban la fábrica de maniquís. Lo increíble del caso es que pude documentar y comprobar que en este sitio embrujado para muchos, nunca, jamás se fabricó un solo maniquí. De hecho, el lugar nunca fungió con este giro comercial. Quizás alguien, por algún motivo desconocido, le puso el nombre en Google Maps y a partir de ese momento, todos empezaron a nombrarlo así. Pero vayamos por partes. En días pasados, viajé al lugar de los hechos y lo primero que hice es acudir a este sitio. El cual se ubica muy cerca del río Hondo, en la frontera con Belice. Para llegar, hay que adentrarse unos dos kilómetros monte adentro y en cierta parte del camino hay que ir a pie, en bicicleta o en moto, pues un automóvil no da en esa brecha. Durante el trayecto que hice a pie, pude darme cuenta que habían algunas construcciones abandonadas a los costados. Y al llegar, descubrí la extraña arquitectura que tiene ese sitio supuestamente embrujado. Cuatro pisos, sin paredes y unos hoyos circulares en todos los techos que conectan las plantas. Muchos exploradores se preguntaban en sus videos, ¿por qué está la construcción así? ¿Por qué no hay paredes? ¿Qué significan las estrellas satánicas labradas en el techo del último piso? La respuesta es tan complicada como sencilla. El lugar, reiteramos, nunca fue una fábrica de maniquís. Fue una fábrica de tubos de CPBC y por lo tanto la estructura del edificio era sin paredes y con orificios en los techos para poder cortar, reposar y almacenar los largos tubos. En cuanto a las estrellas, no son satánicas ni de brujería. No son pentagramas de cinco picos, sino estrellas de seis, que simbolizan la estrella de David y la bandera de Israel, de donde era originario uno de los socios de la fábrica. Lo que sí hay que mencionar es que este sitio tiene un aspecto macabro al estar abandonado, grafiteado y por su arquitectura en sí. Y el hecho de que se encuentra a un par de kilómetros monte adentro y rodeado de pura maleza y algunas construcciones abandonadas, sin duda le da el ingrediente perfecto para ser visitado por las noches y desarrollar todo tipo de leyendas urbanas. Pero, ¿y la fábrica de maniquís? Esta sí existió, pero en el centro de la ciudad de Chetumal, y su dueño los creaba con mucho realismo, al grado de que sacaba a varios de estos en su balcón, en el techo de su negocio y en la terraza. Los vestía con todo tipo de ropa y los hacía interactuar entre ellos, lo que era todo un atractivo en la ciudad, creándose de igual manera una leyenda urbana en cuanto a si estos se movían o hablaban solos. Esto último lo confirma una persona que entrevisté en Chetumal y que fue amigo de Raúl Bengoa Camacho, el dueño de ese lugar. La fábrica de maniquís la tuvo un gran amigo, que era puertorriqueño, se llamaba Raúl Bengoa Camacho. Pero, él fabricaba maniquís, y además de que los fabricaba, pues a él le decíamos el doctor Bengoa. ¿Por qué? Porque él tenía una combi Volkswagen donde él llevaba todos sus materiales para fabricar maniquís, donde él metía sus maniquís para hacer entrega en el comercio o a quien se los encargara. Bueno, y esa combi decía hospital de maniquíes, la tenía así a modo como una ambulancia. Por eso nosotros, aunque él estaba todo lleno de resina poliéster y fibra de vidrio, pintura, y todos nosotros le decíamos el doctor Bengoa. En ese lugar donde estuvo Raúl Bengoa, el fabricante de los maniquíes, ya no hay nada de eso porque él falleció. Entonces ahora en ese lugar hay una fábrica de cocinas integrales. Pero, pero él deja a su hijo con el, con ese legado, con esa, con esa técnica para hacer maniquíes, ¿no? Porque además de que los hacía, él tenía los moldes para hacerle el rostro como, como los pidiera el cliente. Este, muy estilizados, con cara humana, simplemente sin rasgos faciales, la pura, pues se podría decir la pura silueta, por decir, etc. Es muy posible que la técnica y el realismo con el que el doctor Bengoa creaba sus maniquís hiciera que la leyenda creciera en torno a un posible suceso paranormal. Y aunque hasta ahora no he podido descubrir en qué momento este hecho se relacionó con la fábrica de CPBC, lo cierto es que el mito ya lo he podido desmentir. Y a partir de ahora, lo correcto sería nombrar las cosas como son, es decir, llamar al sitio abandonado como antigua fábrica de CPBC.